En este vídeo aprenderemos cómo ejecutar el proceso de cierre contable en Odoo. En vídeos anteriores explicamos las nociones generales del cierre y las configuraciones necesarias para que el proceso se realice de forma exitosa. Queda la parte fácil que consiste en cómo correr el proceso, pero para que no se presenten interrupciones en el proceso de cierre debemos de preocuparnos de tres cosas. Primero que la totalidad de asientos contables se encuentren en estado asentado o contabilizados. Luego que todos los asientos de ajuste se hayan registrado. Y finalmente que las configuraciones estén bien hechas según el nivel de detalle para control que se requiera de cada cuenta. Esto lo explicamos en el vídeo sobre configuraciones para el cierre. Sobre el primer punto debemos saber que en Odoo los asientos contables tienen dos estados. Estos estados pueden ser sin publicar o contabilizado. Según la traducción también podría ser asentado y no asentado. Al momento de correr el proceso de cierre, todos los asientos que pertenecen al periodo que estamos cerrando, si pertenecen a otro periodo no interesa, pero si son del periodo que estamos cerrando deben estar contabilizados o asentados. Si no, nos va a salir un mensaje de error que interrumpe el proceso y nos dice que hay asientos que no están contabilizados. Para hacer esa verificación filtramos acá en asientos contables el periodo que queremos cerrar y luego hacemos otro filtro para que nos muestre los asientos sin contabilizar. No nos muestra nada, eso quiere decir que todos mis asientos del periodo 2016 están asentados. Luego el segundo punto era sobre asegurarnos de que tenemos registrados todos los asientos de ajuste. En la mayoría de contabilidades al finalizar el año es común que se realicen diferentes asientos de ajuste, ya sea por existencias, el costo de ventas o ajustes de los importes diferidos, de participación de trabajadores, impuesto a la renta, entre otros, que tienen la finalidad de afectar el resultado que pasa a las cuentas de balance y por otro lado afectar también los saldos o el detalle de las cuentas que van a pasar a nuestro asiento de apertura. Todos esos asientos de ajuste tienen que haberse contabilizado y registrado para que Odu los considere en su proceso de cierre. Y como último punto vimos que las configuraciones estén bien hechas. Sobre estas configuraciones hemos hablado extensamente en el vídeo de configuraciones de cierre. Ahora sí pasemos a correr el proceso. Para ello en el mismo módulo de contabilidad, en el apartado procesamiento periódico, tenemos el menú fin del periodo. Al acceder se nos despliegan varias opciones. Nosotros damos clic en generar asientos apertura. Completamos los campos que nos piden. Un ejercicio fiscal a cerrar. Vamos a cerrar el 2016. Un nuevo ejercicio fiscal que es donde se va a registrar el asiento de apertura. En este caso 2017. Un periodo de asiento de cierre. Un periodo para el asiento de apertura. Periodo de apertura. El diario para asientos de cierre. Y el diario donde quiero que se registren los asientos de apertura. Nos damos cuenta que este formulario requiere que previamente hayamos creado los periodos y los diarios correspondientes. Sin embargo, estos ya están creados de forma automática cuando uno crea periodos mensuales en un ejercicio fiscal. Si quieren repasar sobre cómo crear ejercicios fiscales y periodo, pueden revisar el vídeo donde tratamos ese tema. Finalmente nos pide el nombre para los asientos, que es la glosa o el detalle que vamos a utilizar. Y le damos clic en crear. Esto corre un proceso que en realidad está bien optimizado. No debe tardar mucho. Y ya lo tenemos. Para verificarlo vamos a asientos contables. Y vemos que nos ha creado todos estos asientos en azulito, que son por un lado los asientos de cierre y el asiento de apertura del 2017. Me ha creado varios asientos de cierre porque para este caso peruano que estoy tomando de ejemplo, el cierre se hace de forma gradual, utilizando cuentas intermediarias de gestión. También explico sobre esto en el vídeo de nociones generales de cierre. Pueden darle un vistazo. Un aspecto muy favorable que tiene el proceso de cierre de Odoo es que nos permite correr el proceso cuantas veces lo necesitemos. Si nos equivocamos en algún asiento o hay nueva información que requiere que modifiquemos algo previo a la presentación anual, nosotros podemos modificarlo y volver a correr el proceso de cierre cuantas veces lo necesitemos. Para ello requerimos anular previamente el asiento creado y lo volvemos a correr. Vamos a ver un ejemplo. Para borrar el asiento de apertura nos tenemos que ir a procesamiento periódico, al menú cancelar apuntes de cierre, escogemos el periodo del que queremos cancelar el apunte. Listo. Nos vamos a ver los asientos contables y vemos que el asiento de apertura se canceló. Luego también eliminamos los asientos de cierre que se han creado. Y ahora sí, podemos realizar los cambios que necesitemos, registrar nuevos asientos y volver a correr el proceso. Entonces, vamos a generar asiento de apertura, volvemos a llenar los campos que nos piden, volvemos a llenar los campos que nos piden, y creamos. Nos dirigimos nuevamente a asientos contables para ver qué se ha generado y vemos aquí nuevamente nuestro asiento de apertura. Si hubiéramos hecho registros adicionales antes de correr el proceso, todos ellos serían incluidos en esta nueva corrida. Cualquier duda que tuvieran, pueden consultar con su ejecutivo de cuenta, que estará más que encantado de ayudarlos. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal, donde constantemente subimos videotutoriales para capacitarlos en las nuevas funcionalidades que vamos desarrollando. Hasta el próximo video.